ahora excelente bienvenidos a todos a la clase intro van a aprender los cinco vamos a aprender los cinco patrones más poderosos tenemos un super promo hoy 4 de julio todos los que quieren nuestra educación hoy viendo aprendabolsa.com por un año tienen acceso por vida y van a tener seis de nuestros cursos los tax lanes cryptos sharelord income sniper cada curso nuevamente 2000 corex cada curso 2500 dólares van a tener los seis por uno solo hoy del 4 de julio súper promoción bienvenidos todos a la clase como siempre si van a nuestro canal aquí aquí pueden ver los seis por uno que tenemos hoy 4 de julio enorme promo si que aprovechen si quieren aprender a invertir en la bolsa pueden ir aquí live y ver todos los entrenamientos pueden suscribirse a nuestro canal y unirse a los 105 mil seguidores que tenemos ahí así que bienvenidos todos a la clase escriban donde nos están escuchando feliz 4 de julio a todos los que están en eeuu también que no están normalmente hoy la bolsa estaba cerrada pero hoy van a aprender patrones que pueden utilizar detectan hoy y ganan mañana mismo sabiendo escoger encontrar estos así que pueden poner like aquí suscribirse a nuestro canal aquí tienen nuestra información de contacto del link directo de whatsapp hablar con nosotros pueden escribirnos hablar con nosotros inscribirse hoy desde que hoy 4 de julio el promo tenemos los seis cursos incluyendo el de bolsa forex cripto share lord tax links por el precio de uno así que no se pierdan esa enorme oportunidad para terminar el 2023 de forma la mejor forma estás invirtiendo en tu educación All right y vamos a comenzar bienvenidos todos a pattern trade les voy a enseñar cinco patrones que cuando lo detectas te da el punto exacto de compra o venta así que esto es una forma de operar sin indicadores técnicos y es un secreto de más de 300 años ya está enterrado y lo vamos a revelar hoy estos cinco patrones que encontramos que eran de los 64 cuáles eran los cinco más poderosos ahora antes de empezar hay algo muy importante que tienen que entender que se llama el factor de beneficio cuando estás probando cualquier estrategia nosotros que probamos miles de estrategias a desarrollar estrategias y encontrar si tienen beneficio o no tienes que encontrar el factor de beneficio y el factor de beneficio se define como la ganancia bruta dividido por la pérdida bruta por ejemplo si ganas y tomas dos trades ganas 5% en uno pierdes el 1% en el otro eso tendríamos un factor de beneficio de 5 ok sigue mientras cualquier factor beneficio más de uno es una estrategia rentable si tiene un factor de beneficio menos de uno más rentable si es una forma de comparar estrategias cuál es más rentable que la otra ahora obviamente todas las estrategias van a tener riesgo de ganadores y perdedores pero entremos de lleno hoy tengo algo muy especial para ustedes olvídense de la subida de tasa de intereses que está haciendo el banco central de la inflación de los letras del mercado y olvídense de las caídas que muchas de las acciones de tecnología el año pasado que este año la han recuperado y más a nada de eso importa porque cuando descubres estos patrones a ver que te vas a aprender a entrar cuando te da el patrón y te va a pagar una y otra vez incluso si hay recesiones si hay tiempos de guerra incluso con el mercado bajo como el año pasado miren esta acción venía en pica la acción había bajado casi el 40 por ciento de los máximos estaba abajo de sus 50 y 200 promedio móvil pero nada de eso importaba porque sabíamos que había hecho un patrón muy especial un patrón que nuestro algoritmo no detectó que funciona 76 por ciento de las veces en esa acción si yo sé que algo funciona 76 por ciento más veces la voy a tomar una y otra vez porque voy a imprimir dinero y este patrón cuando aparece en esta acción gana 76 por ciento todas las veces así que cada vez que ocurre nuestro algoritmo lo detecta y tomamos esa transacción y a pesar que venía en tendencia bajista sobre las acciones explotó al día siguiente y ganamos 35 por ciento en dos días y hoy voy a compartir estos cinco patrones de todos mis seguidores en facebook y youtube ok esto es algo que no hemos compartido con el público esta es información que te va a ayudar a generar ingresos y que yo sepa estos patrones nunca han sido optimizados como lo que hemos hecho hasta ahora y todo empieza con este señor monahisha homa hace más de 300 años él era un comerciante de arroz y descubrió unos mayores secretos del mercado de todos los tiempos descubrió poco conocidos 64 patrones que pagan una y otra vez el rumor era que el género más de 10 mil millones de dólares en el valor de hoy solo comerciando arroz pero desde ese día la mayoría de estos patrones han sido ignorados o incluso peor muchos lo han enseñado de la forma incorrecta pero en los últimos meses comenzamos un viaje para descubrir que estaban detrás de estos patrones contratando un equipo de analistas gastando toneladas de dinero y algoritmos y probando haciendo pruebas día tras día para ver de esos 64 patrones cuál era el más poderoso y lo que descubrimos nos dejó boca abierto porque hay cinco patrones básicos que están muy por encima del resto con la capacidad de avisarnos de grandes y rápidos movimientos en las acciones basta que ver lo que ocurrió con Alcoa uno de los mejores ejemplos miren esta acción venía en tendencia alcista estaba arriba de su 200 promedio móvil incluso estaba por encima de las bandas Bollinger pero justo en ese punto también salían noticias negativas estaban cerrando una planta por la invasión de Ucrania cualquiera hubiera apostado que estas acciones iban a bajar la cantidad de ingresos que iba a perder por tener la planta cerrada pero no podíamos ignorar este patrón que pintó ese mismo día sabíamos que ese patrón ha ganado 73% de las veces en las acciones de Alcoa y efectivamente después que pintó este patrón las opciones se dispararon 77% en solo tres días miren esa movida 77% se movió ahora probablemente estás pensando cómo es posible que unos simples patrones de velas den estos movimientos en cuestión de días y verás que en la diferencia a las herramientas del siglo XXI estos patrones son indicadores líder fueron creadas para predecir el futuro de los movimientos de precios como dice Investorpedia las velas indican los puntos de entrada para las operaciones a la alza y a la baja que nos dice cuando va a cambiar la dirección miren lo que dice Seeking Alpha las velas japonesas son valiosas sobre todo cuando se utilizan para anticipar los retrocesos de los precios y aislar los patrones que han demostrado predecir un movimiento masivo podemos entrar antes que se ocurra ese movimiento explosivo miren lo común que pasó en Mosaic una empresa de fertilizantes durante todo el mes la acción estaba estancada no ha ido a ningún lado y para empeorar las cosas había salido negativo su reporte de utilidades la mayoría de inversionistas técnicos o fundamentales se hubieran mantenido alejado pero pintó este patrón era difícil creer que parecía este patrón cuando las ganancias estaban tan negativas pero no podíamos ignorar esta señal porque cuando aparece en esta empresa de Mosaic en el pasado 70% de las veces ha subido y efectivamente esta vez no fue nada diferente Mosaic explotó al día siguiente nos dio 214% aunque toda estrategia tiene ganadores y perdedores puedes notar algún fenómeno aquí cuando se opera estos cinco patrones los movimientos explosivos vienen unos días después no tienes que esperar meses ni años unos días después ya tienes tus ganancias y puede parecer una locura pero gracias a los algoritmos más avanzados que hemos desarrollado ahora sabemos el porcentaje exacto de victorias y hoy te voy a dar estos cinco patrones toma nota porque esto va a mejorar tu trading enormemente por supuesto rendimiento pasado nunca resultó indicativo del futuro pero cuando tiramos las estadísticas tenemos el algoritmo en el SP500 en los últimos 10 años estos cinco patrones que se los voy a dar en un poquito patrón número uno ganó 73% con un profit factor recuerden que les dije el profit factor mientras más alto más rentable de 4.7 y el término promedio de aguantar la posición solamente de 4.1 días patrón número dos 74% patrón número tres gana 80% patrón número cuatro 89% y patrón número cinco 93% así que bienvenidos a Pattern Trader les voy a enseñar estos cinco patrones no me nota esto es algo que les voy a enseñar solo varias que tomamos la semana pasada que ganamos enorme así que los que no me conocen mi nombre es Vicente Luz soy director de Wall Street Trading Institute ingresqué a la escuela de finanzas a los finales del 90 he pasado toda mi vida desarrollando estrategias para la bolsa de valores en el 2002 inicié Wall Street Trading Institute que ahora enseñamos a más de 10.000 personas alrededor del planeta tenemos estudiantes en 53 países y que hoy van a aprender por qué algunas estrategias que funcionaron hace dos o tres años no funcionan ahora cómo algunos traders están usando estos patrones de forma equivocada cómo aprovechar las opciones baratas cuando se ocurren estos patrones cómo identificar estos patrones para entrar y aprovecharlos y instrucciones sobre estos cinco patrones cómo funcionan y cómo funcionan en cualquier mercado en un mercado alcista o bajista así que si el 2022 que fue uno de los años más difíciles tu estrategia no funcionaba a lo mejor en el 2020 o 21 estaban ganando y ahora no funcionan solo quiero que te sepas que no es tu culpa la mayoría de la gente pensaron que en el 2022 que las acciones estaban desplomando pero sinceramente solo estaban haciendo lo que siempre hacen que es regresar a la media y lo que la mayoría de la gente no sabe es que la mayoría de las estrategias de trading no fueron diseñadas para periodos que regresan así que no hay extrañar que muchos traders perdieron en esos momentos porque la mayoría de las estrategias que muchos maestros de la bolsa o los que miran en el internet están hechas para las materias primas fueron diseñadas en el 60 y 70 donde la mayoría de mercenistas negociaban materias primas pero obviamente el precio del jugo naranja no opera de la misma forma que las acciones de Amazon pero hay estudiantes aplicando 90% de las personas están aplicando estrategias que estaban hechas para jugo naranja otra materia prima y la está aplicando a Amazon no van a tener el éxito como lo sé yo fui uno de ellos yo aprendí de uno de los famosos traders que fue parte del grupo que convirtió 1.600 dólares a más de 200 millones de dólares en negociando materias primas así como se hacía antes cuando una tendencia en la materia prima empezaba saltábamos aprovechábamos esa tendencia y se repetía pero ¿qué pasó? llegaron los finales de los noventas y el trading de los minoristas se disparó las personas normales comenzaron a saltar mercados de las materias primas a la bolsa tratando de tomar parte de las ganancias de las empresas tecnologías que estaban en explosión es cuando Amazon Yahoo todas estas empresas de tecnología estaban haciendo millonarios pero había un gran problema empezaron a intentar a copiar lo que funcionaba a las materias primas a las acciones todos los que enseñaban los gurús de materias primas empezaron a enseñar en la bolsa asumiendo que funcionaba igual pero muchos de estos maestros no se dieron cuenta que las acciones tienen algo que se llama reversión a la media mientras las materias primas se mantienen en tendencia no operan de la misma manera piénsalo por un segundo el S&P en promedio sube 6 a 8% por año y no es raro ver materias primas o divisas o criptomonedas que suban 30 o 50% en el año a veces en el mes hay una gran diferencia cómo se mueven estamos comparando manzanas con naranjas y no entendieron los principios básicos del funcionamiento de las acciones piensa como un delfín y el otro como un pájaro que se eleva la bolsa de valores se mueve como un delfín regresa a su media aunque esté en una tendencia alcista va a tener estas oscilaciones las materias primas pueden ir lateral y cuando agarran tendencia continúa como el año pasado que vimos el sector de energía moverse enormemente puedes ver que si estás tratando de aplicar la misma estrategia hay un problema y lo más probable es que he estado operando de esta forma por los últimos años o décadas muy probable te enseñaron todo al revés por eso digo que no es tu culpa de hecho la mayoría de traders que conozco solo han leído unos libros en el internet o han visto unos videos en el internet y no se creen expertos no sé porque yo estaba en ese mismo barco no fue hasta que descubrí el poder de los algoritmos que podemos ver qué funciona y qué no funciona y mi descubrimiento sobre el impulso y la reversión a la media me han hecho muy conocido en el mundo financiero he tenido la ventaja de tener los mejores mentores como el jefe de economía de la universidad de colombia he aprendido del ex asesor de la casa blanca no de este periodo del periodo pasado y un orgullo decir que he compartido mi trabajo ahora con más de 105 mil traders aquí en YouTube y estas son las historias que me hacen seguir adelante puedes ver aquí y esta y todos los días recibo todas estas noticias que es lo que me encanta y lo que me motiva a seguir enseñando a personas ok ahora que estás aquí muchos maestros de la bolsa están aplicando otras estrategias por ejemplo en el 2020 al 22 fue la caída de COVID y la recuperación enorme en el 2020 al 22 se estaba moviendo como una materia prima la bolsa así que si estabas operando esas estrategias te funcionaron increíblemente como Stochastics Vanda Bollinger MACD Medias Móviles las mismas estrategias que se inventaron en los 60 y los 70 pero el gran problema fue cuando empezó a regresar en el 2022 ok ahí cuando cuando empiezas a regresar ignora esos promedios móviles porque muchos de esos indicadores son retrasados se basan en históricos datos te dicen lo que ya ha ocurrido en el pasado es como conducir un carro mirando retrovisor muy probable no vas a quedar en una pieza solo necesitas una forma de aprovechar los indicadores adelantados y los más fuertes de esos son los patrones de velas ok los patrones de velas se pueden predecir si las acciones van a subir o bajar y la clave es los próximos días yo no tengo que predecir que va a ser en los próximos años yo no tengo que predecir que va a ser en los próximos días ahora todo el mundo sabe que ninguna estrategia se predice los movimientos al 100% pero cuando vi estos patrones sabía que tenía que descubrir la forma de operarlo así que hicimos una investigación enorme analizando todos estos patrones y descubrimos que ya los grandes de Wall Street ya tienen algoritmos muchos de los fondos de inversiones ya están usando estos patrones para ganar enormemente miren lo que dice Seeking Alpha estos patrones han sido usados por los fondos de cobertura para crear algoritmos que les ayudan a ejecutar las transacciones fue entonces cuando traje al experto de tecnología Matt muchos ya lo conocen y embarcamos en un viaje para nuestros miembros y buscar estos patrones los más fiables patrones que la gente normal como tú y yo podemos utilizar en nuestro trading donde no necesitamos millones de dólares para aprovecharlos mi objetivo nunca fue ser tan bueno como Wall Street nuestra misión era crear este algoritmo de velas y mejorarlo ok así que revisamos 64 patrones los 64 exactos que había hecho Monehisha Homa y descubrimos que los mejores patrones tenían una cosa en común son fabulosos encontrar cambios de dirección un trend reversal lo que dice el Streets detectar los retrocesos con anticipación puede mejorar significativamente tu capacidad de obtener beneficios tanto en mercado alcistas como bajistas y según Seeking Alpha los gráficos de velas son muy utilizados por trainers técnicos para detectar retrocesos antes que se producen así que aterrizamos a 5 patrones elite estos 5 patrones pueden detectar movimientos así que prepárate para tomar notas y escribe ahora mismo en el chat si quieres aprender estos 5 patrones desbloquear los patrones si estás listo así que voy a ir ahora mismo al chat escriban ahí desbloquear los patterns todos los que están aquí en YouTube en Facebook en Zoom bienvenidos todos alright estamos viendo varios desbloquear los patrones alright les voy a dar patrones que nos pagaron la semana pasada en Apple van a ver cuántas veces ha ocurrido en Apple excelente listos todos listos pongan ahí desbloquear los patrones voy a enseñar 5 patrones que te da excelente puntos de entrada patrón número 1 y aquí pueden ver los 3 filtros que tiene que tener uno tiene que estar después de una bajada ok este patrón 74% de las veces el profit factor 2.1 y las ganancias promedio de 4.3 y aquí lo que quiere es que tenga larga mecha en la parte de arriba poquito cuerpo en la parte de abajo puedes ir a páginas como tradingview.com que es la que vamos a ir a ver y aquí podemos poner la empresa Apple por ejemplo y esto fue uno que alertamos los miembros la semana pasada venía bajando perfecto martillo invertido perfecto invertido perfecto invertido miren solo días después 1,2,3,4 días y siguió tuviste una dos tres oportunidades para ganar solo con este patrón ok en Apple reading in Microsoft ok aquí nos dijo el patrón uno dos días tres cuatro subió estamos hablando movidas si la amplificas con opciones estamos hablando en días que puedes convertir mil a dos mil tres mil dólares solo detectando estos patrones Netflix right Netflix tuvo varias de ellas aquí vimos una en Netflix tuvimos otro aquí vimos otro y miren esos veos patterns aquí tuvimos otro este fue uno que tomamos la semana pasada uno dos tres cuatro cinco días imprimimos dinero encontrando estos patterns ahora vamos a ver patrón número dos y aquí pueden ver un ejemplo Apple compramos y te vamos a enseñar en el masterclass exactamente cómo encontrar estos patterns tenemos las fórmulas para escanear encontrarlos todos los días ok ahí en ese ejemplo de Apple 46% en dos días y la ventaja que tenemos es que sabemos la tasa de ganancia antes de entrar en un trade vamos a proceder al segundo el harami y el harami ok funciona 80% de las veces con un factor de beneficio de 3.5 y el promedio de trading estamos solo 3.5 días y aquí lo que quieres ver es un retroceso en la roja cubriendo el rango de la roja dentro de la vela verde por ejemplo en Enveria y es el poder de saber leer por ejemplo la semana pasada Enveria nos hizo uno aquí miren este retroceso y lo tengo marcado lo vimos junto ok esta vela roja la vela verde igualito que aquí sabemos que tenemos 80% para ganar si yo sé que tengo 80% de probabilidades de ganar boom miren la movida 1, 2, 3, 4 días veía ganancia miren otra vez en Enveria vemos que teníamos retroceso vela roja vela verde dentro de rango tengo 80% de probabilidades de ganar y efectivamente cuando pones las probabilidades a tu favor no vas a ganar todos los trades pero ganas mucho más de lo que pierdes y esa es la efectividad de trading y aquí pueden ver el ejemplo otro y cerramos cuando cierra el alto 21% en ANET y la belleza es que la mayoría de las personas están operando en el lado contrario eso hace que las opciones estén muy grandes y eso amplifica nuestras movidas miren lo que dice Resterpedia cuando el sentimiento es demasiado fuerte hacia un lado al otro se puede obtener grandes beneficios apostando contra rebaño mira el siguiente ok este me encanta este pattern piercing pattern y lo que tienes aquí es un brinco a la baja y una vela verde que regresa tienes una vela que está bajando el precio brinca a la baja indica que hay vendedores y de ahí los compradores compran todo este es uno de mis favoritos funciona 89% de las veces miren SPY tuvimos uno en el SPY les voy a enseñar varios pero miren los patrones la semana pasada partidos invertidos y tuviste la movida bella alcista ok voy a enseñarte si encontramos uno esto no ocurre tan frecuente vamos a ver en Netflix o Apple aquí tuvimos este también era Harami porque mira como cubría la vela roja cubría aquí tenía doble señal martillo invertido y Harami aquí teníamos miren ahí brincó a la baja y regresó toda la vela este era un Snapback así que cuando vi esto miren aquí tuvimos Harami también era martillo invertido aquí nos hace un Snapback y vea y vea movida uno dos tres cuatro cinco seis días enorme día de pago estos patrones todos los días cuando eres miembro lo vemos juntos en el club de bolsa es uno de los factors que ponemos por ejemplo en Apple que vimos enorme dinero entrando con nuestros scanners y encima de eso vimos el patrón tenemos doble filtro ahí y encima tendencia alcista y rompiendo nuevos altos miren Apple esto fue el alto que ha hecho en el 2022 todo el 2022 bajó Apple bajó casi 30% mucha gente tenía miedo yo dije era el descuento del siglo la diferencia los traders y ya tenemos nuevos altos nosotros recuperamos todo el 2022 superamos nuevos altos y todavía hay personas que piensan que están en tendencia bajista obviamente no saben leer si eso es una tendencia bajista o una recesión no sé lo que están viendo miren el factor número 4 ok y lo bonito que con opciones como en este ejemplo con Cooper si sabes amplificar que te vamos a enseñar cómo amplificar con opciones movidas pequeñas de 3% 4% se pueden convertir 40 50% las opciones se pueden dar 11 12 hasta 20 veces más que la opción que la acción con la misma movida ahora antes de pasar a los siguientes dos necesito que te prepares porque muy probable esta información va a ser muy porque no te va a ir contra lo que te han enseñado al revés de lo que te enseñaron muchos maestros este patrón ok que se llama el bearish engulfing el oso envolviente quiere decir que es un patrón oso y funciona oso en mercados de materia prima en divisas en criptomonedas pero cuando estamos hablando de un mercado de reversión en la bolsa nosotros lo probamos y esta efectividad no era jugándolo a la baja esta efectividad que vimos es cuando le dimos vuelta a la alza ¿por qué? porque lo probamos somos los poquitos que desarrollamos algoritmos y corremos cómo ese patrón ha funcionado en los últimos 20 años tengan paciencia conmigo les voy a enseñar el backtesting miren aquí este es el algoritmo cuando lo corrí normal cuando lo va a la baja si lo jugaras así 100 mil dólares después de 20 años en el SPY como te dicen los maestros de la bolsa hubieras perdido 31 mil dólares es basura pero cuando le dimos vuelta dijimos probemos ese mismo patrón pero en vez a revés míralo cómo funcionó enorme diferencia por eso todo lo que hagas tienes que correr algoritmos la única forma que sabes si algo funciona o no porque si ha funcionado por los últimos 40 años probablemente va a seguir funcionando esa misma cantidad creció de 100 mil dólares creció a más de 397 mil dólares la ventaja aquí es que nadie lo está operando de esta manera nos da una enorme ventaja miren aquí operándolo como te enseñan o como yo lo hemos probado pues en la bolsa en otros mercados si funciona ok en cambio cuando vamos al largo como aquí miren esto el envolviente envolviendo la de la anterior muchos hubiéramos bajado esto a la baja nosotros lo compramos y ganamos con dos días de movida compramos el día siguiente cerramos cuando rompió el alto 77% en tres días la misma historia con el patrón número 5 la mayoría de profesores de la bolsa le van a decir que es un señal bajista pero demuestra que están equivocados otra vez solo que ver las estadísticas cuando vamos al revés y esto es parecido esto funciona 93% las veces esto es parecido al envolviente solo que tienes prácticamente un envolviente que envuelve la vela anterior y un día bajista así que la primera vela es verde la segunda vela es roja que contiene toda la vela anterior y la tercera ok es inferior a la segunda todos los libros todos los maestros te van a decir jugar a la baja si estás operando materias primas si si estás operando criptos si pero si estás operando la bolsa esta efectividad fue jugarlo a la alza miren aquí se envolvía de la bajista jugamos a la alza mientras todo el mundo lo está jugando a la baja y cerramos cuando rompe el alto anterior y recuerda que gracias a que todo el mundo lo está jugando al revés porque han leído todos los libros y piensan que era igual la bolsa que las materias primas las opciones están muy baratas y que por supuesto ninguna estrategia gana el 100% a las veces los traders siempre irán en ambas direcciones pero mientras un movimiento solo de 4.7% en la acción como estaba tan baratas porque todo el mundo está yendo al otro lado no estaba en las opciones 107% en 5 días 22 veces más que las acciones por eso te voy a enseñar todos los trades puedes tomar la acción o puedes amplificar las opciones ahora escuchas si las noticias te tienen preocupado la inflación la economía presta atención puedes esconderte que no te va a hacer nada porque la única forma de combatir la inflación es generar más dinero y vas a ver por tu cuenta o puedes unirte al sistema y operar estos 5 potentes patrones y ganar una y otra vez estos patrones han demostrado ser muy poderosos y cuando se combinan con nuestro sistema más avanzado puedes ver que no importa los mercados los mercados pueden estar frágiles pero estos patrones solo tienes que ver el año pasado muchos me decían Microsoft vienen caídos no había forma de ganar dinero a la baja había caído 28% me estaban diciendo la recesión está en la vuelta que nunca llegó y yo dije a quién le importa porque los patrones pueden ser frágiles pero los patrones prevalecen miren esto un partido invertido 30% en 4 días miren esto 5% en 4 días bullish army 19% en 2 días bearish engulfing 29% en 2 días bearish engulfing 16% en 3 días 32% miren donde todo el mundo me decía que no había oportunidades porque no saben el de los patrones miren cuánto dinero en un mercado bajista eso fue en el caso de Microsoft pueden ver 6.800 dólares en 4 meses y ninguno fue reinvertir las ganancias tomando trades directos miren aquí lo mismo se repitió con meta el año pasado había bajado y no importa muchos me diciendo el mercado está bajista pero miren cuántas señales nos dio aquí en meta los traders que pusieron mil dólares y aguantaron las acciones perdieron 300 los traders que usaron los patrones ganaron 2.580 así que dilo conmigo los mercados pueden ser frágiles pero los patrones prevalecen miren AMD había caído 37% miren los patterns miren cuántas señales en un mercado bajista imprimieron dinero 5.000 dólares te hubieran crecido a 17.600 en un mercado bajista así que puede ser como los demás en comerte la inflación o podrías seguir fingiendo tu vida como los mercados son frágiles arriesgar tu futuro de no crecer tu capital o bien puedes entrar al sistema que nadie ha tenido acceso ni siquiera los grandes de Wall Street podría ser estos descubrimientos más grandes del mercado y estoy abriendo esto para muy poquitas personas este grupo de pattern trade solo 249 no creo que nos quite la ventaja de comprar estas opciones baratas si mucha gente empieza a entrar obviamente estas opciones se van a poner más caras en el ciclo de trading que se llama pattern trader que yo sepa ser el único programa en el mundo que aprovecha estos 5 patrones utilizamos nuestros algoritmos de alta potencia para analizar todos los días y encontramos las más fuertes señales y como nunca lo he abierto al público hasta hoy quiero abrirlo a un grupo fundador voy a abrirlo a 250 miembros ya tenemos más de 120 así que solo quedan la mitad de estos puestos estoy anticipando que este grupo va a cambiar vidas mi objetivo es centrarme en este grupo cambiar la mayor cantidad de vida dándole ingresos semanales y los estudiantes más decididos hay una señal lista para colocar mañana mismo en cuanto habla del mercado no pueden colocar hoy eso que se va a ejecutar mañana la bolsa está cerrada hoy en este programa vas a recibir cada semana dos alertas escaneamos con nuestro algoritmo las que tienen mayor probabilidades te lo enviamos directo a tu celular estas alertas van a ser un juego de cambio enorme para ti porque antes de entrar en el trade sabes las probabilidades exactas de esa transacción ¿qué quiere decir esto? nosotros corremos el algoritmo si solo quieres tomar trades que han ganado 70 incluso 80 o 90% lo puedes hacer si usamos nuestro algoritmo hacemos un estudio sobre esa acción cómo ha funcionado en los últimos 20 años puedes ver aquí un ejemplo de una alerta esta fue una que hicimos el año pasado ABBV martillo invertido ¿qué porcentaje de las veces gana? ¿cuál es el profit factor? nadie te da esto porque nadie tiene el algoritmo nosotros te enseñamos exactamente así que tú ya sabes que en ABBV el martillo invertido es una estrategia efectiva que tiene 3.9 profit factor y gana 82% de las veces te digo comprar la acción cómo comprar las opciones y hasta jugar spreads si te gusta jugar spreads que es una táctica avanzada tres formas de aprovechar pero se pone aún mejor te doy la curva de rendimiento así que puedes ver quiere decir que si tomé todas las veces ABBV cómo creció mi cuenta si tomé todos los martillos invertidos queremos que la curva sea así al cielo si vemos una curva así sabemos no tomar el trade esto es una buena curva esto es una mala curva con toda esta información puedes entrar con confianza sabiendo que tienes altas propiedades de éxito y eso nos pagó 13% en un solo día y esto es lo que buscamos trades que han ganado más del 70% que tiene que tener un factor de beneficio más de 1.5 y no queremos transacciones que duren más de 2 a 4 días y toda esta información no tienes que correr a tu computadora porque te la doy la noche anterior tienes horas para colocar ese trade piensa que es como tu propia hoja de trucos por lo que he visto nunca se ha hecho esto solo lo vas a encontrar aquí nunca tienes que adivinar el rendimiento vas a poder ver cómo ha rendido cada trade de Pattern Trade y solo estamos comenzando para aquellos nuevos que quieren mejorar su training tenemos más de 3 años de entrenamientos te voy a enseñar las estrategias más exitosas que he utilizado si quieres aprender más sobre los 5 patrones te enseño porque te vamos a enseñar a leer estos patrones cómo encontrarlos hasta las fórmulas que nadie te comparte las fórmulas te vamos a dar para tú escanear por ejemplo si quieres escanear todos los días y ver cuál está siendo un martillo invertido todos los días nos juntamos y hacemos trading juntos y si tienes una pregunta llamas a nuestra línea directa de VIP Trade tenemos asesores que te enseñamos ayudar con cualquier cosa y quiero añadir una pequeña recompensa por entrar hoy tiempo de bonus va a recibir dos el primer bonus es algo muy especial y no ha visto nadie hacer esto en casi más de 20 años te voy a enseñar los algoritmos ok y cómo encontramos estos trades cómo se hace la curva de rendimiento hay que solo ver cómo funciona este algoritmo y te voy a enseñar a dónde pueden adquirir el algoritmo tiene un valor más de 10 mil dólares y eso me lleva al bonus número dos que te voy a dar el Pattern Master Class todos los meses tenemos dos días intensivos que te vamos a enseñar más de 64 patrones te vamos a enseñar lo más fuerte estrategias cómo determinar la tendencia del mercado todos los meses no una vez todos los meses dos días intensivos así que es todo lo que vas a recibir trading en vivo todos los días más de tres años de entrenamiento grabados las alertas el Pattern Master Class cómo desarrollar tus algoritmos las fórmulas si cobraría 10 mil dólares sería una ganja para entrenarte toda la vida darte señales toda la vida estoy haciendo un promo no de un año de por vida a 10 mil dólares creo que valdría cada centavo pero no vas a pagar ni la mitad a la mitad sería súper grande pero voy a ser hasta mejor no vas a pagar ni 3 mil 997 el precio normal después de los 2 mil 250 que estoy abriendo va a ser 2 mil 997 por año eso lo vas a poder adquirir después de los 250 pero para los primeros 250 que se unen voy a hacer algo muy especial quiero hacer algo súper fundador para los 250 quiero que les fascinen estos trades ok les voy a dar múltiples grupos ahí va a ser mi regalo pero en este momento no me preocupa es posible que nunca más necesites otro servicio de trading así que ¿qué es lo que vas a conseguir? todos estos 5 patrones cada alerta vas a conocer las prioridades históricas cada trade vas a conseguir este trading y esta membresía por vida se va a cerrar muy pronto así que si estás listo ser los primeros 250 que no van a tener acceso por un año van a tener acceso por vida estoy haciendo algo enorme van a decir van a aprendabolsa.com nos llaman voy a enseñar cómo escribirse van ahora aprendabolsa.com ponen su email tarjeta de crédito por este precio 2,495 pago único van a tener acceso por vida los restos cuando pasen los 299 van a pagar 2,997 por año ustedes no van a tener un pago anual van a tener acceso por vida a este pattern trade solo con esta trade de Apple tuve un estudiante que convirtió 5,000 la semana pasada a más de 32,000 dólares y lo único que él hizo es ir a nuestro grupo de pattern trade para enseñar cómo entran las alertas lo que acabamos de abrir ya tiene 88 miembros y miren esta fue la alerta junio 21 un activo invertido Apple 78% de las veces había ganado un Apple cómo jugar ese trade jugamos el call de julio 7 julio 21 miren ahí este fue el trade boom pusiste esto él puso 5,000 dólares en menos de semanas 32,000 dólares y este nunca había hecho trading se acababa de unir en nuestro curso dijo que fue la mejor decisión de su vida él dijo que esos 30 me dijo después hablé con él 32,000 dólares eran más de lo que él ganaba al año y lo hizo con un trade su primer trade en pattern trade miren aquí dex 1,030 ok fue otro aquí tuvimos este bears engulfing y boom se fue a la alza y ahí no dio otra señal este bears engulfing se fue a la alza miren el 8 tomamos otro trade bears engulfing en Apple aquí este fue el imponente en Apple miren ahí muchos hubieran jugado esto a la baja nosotros lo vamos a la alza miren ahí un call supuesto lo que hace la mayoría tomamos ese trade y ganamos 1,2,3,4,5,6,7,8 días entraste aquí después te dio otro martillo invertido pero ya estábamos dentro de ese trade por el imponente y ganamos 3 trades ganadores este mes y te decimos exactamente Apple 180 calls solo tienes que ir ahí Apple buscas el el call pones la orden y ya te vamos a enseñar exacto cómo hacerlo miren esto este fue otro bail trade miren aquí mayo 26 bearish engulfing ven aquí ven aquí jugamos este trade y este fue uno que jugamos a la baja y el siguiente día cayó pueden ver aquí GIS así tuvimos una y otra este fue el trade aquí varios días las reglas para cerrar el trade es entramos cuando cierra arriba del alto cierra el trade este es uno que después empezó a bajar ya le está dando varios signos así que te vamos a dar los mejor signos y hay una lista que vamos a dar hoy la lista para entrar mañana en el market all right así que si entran hoy aprendabolsa.com ya mañana están poniendo su primer pattern trade ok tiene más del 78 por ciento de probabilidad de éxito así que acabamos de encontrar nuestro algoritmo así que sólo tienen que ir ahora mismo aprendabolsa.com voy a manos y pueden hacer la inscripción por teléfono ahí vas a ver con lo que dice alguno de mis estudiantes y lo que dice David no creo que haya otro lugar en el mundo que ofrece este tipo de acceso y de educación me siento muy afortunado afortunado por por dar parte del proceso lo que dice Rob aprecio mucho todo el contenido que publicas y compartes he aprendido mucho en los últimos meses o AMLEN lo que dice hizo un montón de investigación antes de unirme a Vicente y el equipo de Wall Street Trading Institute son por mucho la mejor opción que hay y miren mi estudiante que tomó una clase privada pagó más de 20 mil dólares para enseñarles cómo crear algoritmos este Augie tomó el seminario de algo Murray y miren el éxito que tuvo ha creado sus propios algoritmos 649% en el año y estas son algunas de las mejores historias que he escuchado así que si quieres ser la próxima ve ahora mismo aprendabolsa.com me pueden llamar ahora mismo recuerde que son los 250 primeros y hay 88 para ser exactos van a tener el acceso por vida ok así que si estás aburrado de trading y quieres algo nuevo listo para aprovechar lo que podría ser la mejor inversión en tu vida preparado para aprovechar la volatilidad y tener una ventaja sobre los mercados que cada vez que vas a entrar tienes las probabilidades de 70 80% el único que pido cuando te entras es uno no compartir esta información con el mundo y dos me mantienes al tanto con todas tus historias de éxito y me dejas saber lo que hacen para ti y tu familia cómo te ayudan tu familia estos trades durante estos tiempos difíciles porque si estás de acuerdo y quieres ser uno de los 280 miembros baja ahora mismo aprendabolsa.com muy fácil de hacer la inscripción pones tu email tarjeta de crédito mes año haz clic al acuerdo completas te activamos el acceso ya mañana mismo estás poniendo tu primer pattern trade si te perdiste el mes de algo de trade que hicimos en Apple hubieras pagado y más estarías en ganancia hubieras pagado tu curso tu membresía por vida y más no conozco muchos programas que con su primera transacción en la universidad la gente tiene que trabajar 30 años para recuperar su impuesto de la universidad y a lo mejor nunca lo recuperan en nuestro curso en nuestro curso en el primer trade gente que este estudiante puso 5 mil a 32 mil pagó 2 mil 500 por el curso y ganó 32 mil dólares su primera transacción como él dijo fue la mejor inversión de su vida bendiciones a todos vayan ahora mismo ahí aprende bolsa van a tener las clases de entrenamiento mañana mismo estamos trading en vivo juntos tomen la membresía que van a tener acceso por vida por lo que menos de lo que pagan por un año all right feliz tarde y como yo lo veo tienes dos opciones puedes volver a tu vida no tener rendimiento seguir haciendo tu mismo trabajo seguir siguiendo las estrategias que no te funcionan que han fracasado en mercados de reversión a la media seguir usando las estrategias que te han aplastado pero también tienes la opción número dos y en mi opinión es mucho mejor aprovechar el poder de los algoritmos que nosotros no hemos gastado cientos de miles de dólares tú no tuviste que gastarte cientos de miles y te encontramos cada vez que se cumplen estos cinco patrones los patrones que han demostrado dominar el mercado en cualquier condición de mercado creo que la elección es muy fácil para bastante así que te unes empiezas a aprovechar estos trades mañana mismo tomas tu primer trade ve ahora mismo prendaborza.com ya puedes dejarlo listo lo vamos a alertar en unas horas estás listo para mañana cuando abre mercado ya estás colocando tu primera transacción all right éxitos bendiciones y nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver